El proceso electoral para la Alcaldía de Bogotá viene mostrando una serie de resultados y de cambios importantes. Si hacemos una comparación con los últimos meses y particularmente con los últimos dos, vemos que si bien había un empate técnico entre los tres primeros candidatos, Enrique Peñalosa, Clara López y Rafael Pardo, en este momento vienen cambiando las tendencias. Peñalosa viene mostrando un repunte importante, significativo, sin embargo, es muy posible que ya haya llegado al tope, al techo, que no crezca más en términos del número de votantes que pueda llegar a tener, a diferencia de Clara López y de Rafael Pardo, que quizá puedan subir un poco más, aunque Clara López, según la mayoría de las encuestas, viene bajando, pero la baja no es tan sustancial. Tiene además, yo considero que es importante tener en cuenta que los estratos 1, 2 y 3 son fuertes aliados para una candidata como Clara López. En el caso de Rafael Pardo, es quizá el candidato mucho más sólido y con más posibilidades de obtener un importante número de votantes, dado los aliados, las adhesiones que ha venido recibiendo por parte del liberalismo, por parte de miembros del Partido Verde, por diferentes sectores. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene unas interesantes perspectivas para las votaciones del próximo domingo. Un punto importante en relación con el caso de Bogotá y con el caso de otras ciudades, en cuanto a elecciones a alcaldes, es que la percepción de la ciudadanía, según la mayoría de las encuestas, es que el tema de la seguridad es el tema prioritario, es el tema de mayor preocupación y, sin embargo, en el caso de Bogotá, en general, mirando las respuestas frente a las distintas preguntas de la última encuesta de Mbamer Calup, llama la atención que Bogotá presenta, quizá, el caso de mayor, la ciudad donde hay el mayor número de problemas y de preocupaciones por parte de la ciudadanía. Hay un ambiente de gran incertidumbre, de gran pesimismo y quizá también eso es un elemento importante a tener en cuenta, que el pesimismo por sí reina en casi todas las ciudades, pero es que el caso de Bogotá es mucho mayor. Y se correlaciona con esa gran división que hay de los candidatos, es decir, no podemos, no vemos que haya un candidato definitivo, que haya una tendencia mayoritaria, todo está muy dividido en términos de que tampoco se sabe exactamente qué pueda pasar, puede haber sorpresas y, a diferencia de otras ciudades, que quizá allí hay una mayor definición del voto. Casos muy claros en ese sentido son Bucaramanga o el caso de Barranquilla, donde claramente se ve una tendencia, claramente se ve que si bien hay preocupación por ciertos temas, esto no es, digamos, el ambiente que se puede respirar en la ciudad es mucho más positivo, hay una sensación de positivismo y de poca incertidumbre, a diferencia de Bogotá y de Medellín y de Cali, pero sobre todo de Bogotá y de Cali. En ese sentido, también vale la pena resaltar que viene habiendo una serie de cambios importantes en el caso de Medellín respecto a las tendencias, frente a, digamos, la percepción que tienen los ciudadanos de los candidatos. Y ahí hay otro elemento también, es que la imagen de Medellín se nota muy positiva, digamos, hay un reflejo en la ciudadanía sobre esa percepción que se ha venido construyendo por parte de las autoridades en Medellín de construir una imagen fuerte, importante, una ciudad líder, eso se nota, pero los candidatos no alcanzan a llevarse los votos suficientes, también hay mucha división, hay grandes cambios y probablemente también se puedan dar sorpresas en el caso de Medellín.